¿Cuál fue el partido difícil? La zona de los costados para que no lo superen ni a López ni a Fuertes Y bueno, después también el desgaste de los partidos seguidos Hace que el equipo a lo mejor se meta atrás sin querarlo nosotros metiéndose atrás Y bueno, después fue gol, también no sé si fue penal Y este fue adentro Sí, sí, lo que dije antes, el desgaste de los partidos Hace que todos los muchachos tengan la posibilidad Y el que le toca jugar, como lo dije la semana pasada Tiene que darlo mejor y tiene que tratar de quedarse con la camiseta Esa es la idea y la mentalidad que tiene que tener cada uno de ellos Y no, si lesión no importa, hay otro, siempre hay más, son 30 No, el triunfo es valorable porque primero hay que ganar y sumar puntos Sí puede ser que en los últimos minutos estuvo más entero No sé si tuvo más posibilidades de concretar o no Habría que hacer una cuenta de todas las situaciones de gol en todo el partido Pero en la visión y en la imagen que te daba Sí, independiente, terminó más entero que nosotros Pero bueno, nosotros tenemos jugadores equilibrantes Que no le puede dar ni 30 segundos ni 2 metros Porque te termina un partido Gracias por ver el video